Nos vinimos hoy al Parque Tobin, ¿por qué? Porque bueno, esto va a ser uno de los lugares, una de las sedes donde se va a festejar y a tener un momento importante en nuestra ciudad, en este feriado largo además. Bueno, quiero que nos cuenten ustedes específicamente, Jonah, sobre todo de qué se trata, qué es lo que va a pasar aquí y qué día. Bien, muy buenas tardes a todas las amadas audiencias. Quien te habla es Jonathan, somos la Mesa Pastoral de Salto y este fin de semana vamos a tener un fin de semana extraordinario, aprovechando que es un fin de semana largo, donde queremos ofrecer a la comunidad, a la sociedad, una ayuda, más allá de que esto es evangélico, queremos ayudar a cada familia que por ahí no la está pasando bien, por ahí están con necesidades y queremos extender una mano, que no solamente estamos resguardados dentro de una iglesia, sino que simplemente queremos extender esa mano y ayudarles y comenzamos este viernes a partir de las 4 de la tarde, ahí en Barrio Balaco, donde vamos a acaparar todos los barrios alrededores, Milagros, Victoria, Triángulo, Alonso, Las Glicinas, todo lo que está ahí cerquita están súper invitados. Totalmente. Bueno, cuéntenos por qué, ya estuvimos leyendo, ¿no?, en los flyers que ustedes mismos nos enviaron, ¿qué cosas se van a ofrecer? ¿De qué manera ustedes creen que pueden ayudar a la sociedad, sobre todo en el momento que estamos viviendo? Exactamente, es una de las grandes preguntas, ¿qué podemos ofrecer o qué podemos dar? Mirá, una de las cosas que se va a estar ofreciendo es, peluquería gratis, manicure gratis, va a haber mesas dulces saludables, vamos a estar entregando mercaderías a las gentes necesitadas, va a haber juegos para los chicos, va a haber shows, va a estar viper, va a haber coreografías, va a haber mimos, tenemos demasiadas cosas para que la familia pueda pasar un buen momento en familia, pero que también del lugar se puedan ir bendecidos. Totalmente, bueno, eso es importante. Y decíamos que estábamos en el Parque Tobin, porque el Parque Tobin también se va a ocupar con esta misma temática y con esta misma profundidad, digo, ¿lo van a hacer en Tobin cuándo? En Tobin vamos a hacerlo el día sábado, también a las 4 de la tarde, con la misma temática, como vos decías, y por eso invitamos, ¿no?, a toda la sociedad. De repente sabemos que hay familias, como te decía al principio, que no la están pasando bien y a veces cuestan muchísimas cosas. Esto es totalmente gratis. No vamos a cobrar absolutamente nada. Otra de las cosas para los chicos vamos a estar dando pochoclos, algodón de azúcar. Es un lindo momento para que de repente la gente dice, che, todo es caro, todo te cobra. Bueno, hoy estamos invitando para que pasen un lindo momento en familia, pero también para que se lleven algo y gratis. Dijiste algo interesante, dijiste, bueno, la iglesia va a salir a la calle, que también eso, ¿no?, es importante. Exactamente. Mirá, te cuento un poquito, también vienen a ayudarnos un contingente de casi 100 personas que vienen de Capital Federal, no solo para ayudarnos a nosotros, vienen a ayudar a Salto. Y eso es muy importante, y te digo, hablando con ellos, están muy contentos, muy ansiosos, esperando el momento, esperando el día viernes, para poder llegar y bendecir a la sociedad, a las familias, a los hogares. Contame un poquito más de esta gente que viene, digo, esta gente, ¿de dónde viene?, ¿dónde se van a hospedar?, ¿dónde se van a quedar? Y, bueno, seguramente serán ellos los que ofrezcan estos servicios que vos acabas de nombrar. Bien, ellos se van a estar hospedando en el camping municipal, donde también es importante que ellos también van a ofrecer una tarea social. Queremos ayudar a esos lugares que, por diferentes motivos, a veces les cuesta. Una de las lugares que tenemos previsto poder ayudar es el colegio especial. Así que vamos a estar trabajando ahí y saber de que todo esto que ellos hacen, también, obviamente, la mesa pastoral va a aportar, va a ayudar, y lo hacemos en conjunto, porque, como vos decías recién, la iglesia no está solamente encerrada en las cuatro paredes, sino que salimos a la calle para también ayudar a la sociedad. Ok, bueno, entonces, a esto están todos salto invitados, salto, localidades, vecinas, los que estén escuchando, están todos invitados, entonces, a partir del viernes a las cuatro de la tarde, ¿dónde? El viernes a las cuatro de la tarde en Barrio Balaco, el día sábado, a las cuatro de la tarde en Parque Tobin, y el día domingo vamos a terminar en el pueblito de Gán, que vamos a estar ahí también bendiciendo ese pueblo, y saber de que, mirá, también de Arrecifes vienen a involucrarse para trabajar y ayudar a nuestra ciudad. La gente que viene, ¿viene de Capital, aquí, a nuestra ciudad, o viene de otros lados? Sí, vienen de Capital Federal y alrededores, pero la mayoría son de Capital Federal y, como te decía hace un rato, están muy contentos y muy ansiosos y esperando el momento. Están trabajando muy fuerte para realmente llegar y buscar la forma de, si pueden llegar más, hacerlo porque quieren bendecir la ciudad. Ok, o sea que todos son cristianos evangélicos. Exactamente, son todos cristianos con un corazón dispuesto a bendecir la ciudad y ya como a veces la gente dice, bueno, ¿qué van a pedir a cambio? No, nada. Ellos vienen simplemente a bendecirles y a extender esa mano que a veces cuesta. Totalmente. Bueno, Venga, entonces, ¿alguno me quiere contar cómo se prepara para este momento, por ejemplo? Sí, bueno, como decía él, con mucha expectativa, creciendo de que esto va a ser algo que casi no se ve, no se ve acá, pero sí sabemos que los cristianos, como decía él evangélico, siempre están ayudando, siempre están haciendo cosas, que esa es nuestra tarea, ¿no? Más allá de que se enseñe y eso, además, adentro de las iglesias, también eso, llevarlo afuera a la práctica, ¿no? Y bueno, están todos invitados, como decía, ¿no? Allí la gente de GAN, para ellos, que es chico, pero hay necesidad y seguramente estamos creciendo que va a ir mucha gente. Sí, totalmente. Además, también es un momento para pasarla bien, ¿por qué no? Sí, porque yo creo que a veces no tenés para ir a un lugar y comprarle un pochoclo o un azúcar y esa tarde pueden estar viendo un, no sé, un lindo, una linda canción de Viper, que todos los chicos lo escuchan y le van a regalar un pochoclo y un azúcar, entonces el papá y la mamá tomando mate y los niños felices. Y él invita a los de GAN porque él es el pastor de GAN, por eso, no sé. Están acomodados, los de GAN. Están acomodados, los de GAN tienen al pastor. Pero felices, felices, con mucha emoción, como hablábamos con Norma, mucha emoción, esperando el momento, porque sabemos que después de la pandemia hubo mucho quiebre en las personas, muchas personas encerradas, y a este tiempo le cuesta muchísimo salir y no solamente al que no tiene a Cristo, sino a veces al que tiene a Cristo le cuesta ir a la iglesia, así que esto va a ser algo diferente para que comience a echar raíces nuevamente en las cosas buenas, porque es algo para divertirse, para los niños, para los grandes y sanos, y van a ver obras de teatro también y demás, así que esperando el momento ya no sabemos qué hacer de la emoción. Bueno, nos encanta, además de esto que decían, este trabajo social que están haciendo, que están preparando para este fin de semana. Sabemos que están trabajando, las iglesias, sobre todo las iglesias de nuestra ciudad, trabajan muchísimo en lo social, y a veces no se comenta, no se dice. En este caso, bueno, invitamos a toda la sociedad, pero a veces no se cuenta, ¿verdad? Tal cual, a veces hay muchas cosas que la gente no sabe de lo que la iglesia hace o lo que se está trabajando, porque es como que está medio escondido. Y no, en esta oportunidad lo hacemos público. Che, mirá, vamos a hacer esto y saber de que nosotros también aportamos nuestro granito de arena para ayudar dentro de lo que está en nuestras capacidades y nuestro alcance. Siempre esperamos y ayudamos y extendemos esa mano a quien lo está necesitando en este tiempo. Ok, bueno, nos reiteran entonces, días, horarios y lugar. Bien, el día viernes en Barrio Balaco, a partir de las 4. el día sábado también a las 4 de la tarde en Parque Tobin, y el día domingo finalizamos a partir de las 4 de la tarde en GAM. Perfecto. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.